Si usted tenga de una manera negativa contra ese salvaje, son válidos. Asesinó a una mujer de 113 puñaladas. Esto sucedió en la ciudad de Cuenca. Aquí tenemos... Primero vamos con las imágenes. Creo que tenemos las imágenes del imbécil, del estúpido, del delincuente, del criminal, del HDP. Como quiera decirlo, cualquier adjetivo es válido para esta bestia. 113 puñaladas. Además, presuntamente, presuntamente, presuntamente se trataría de una persona que habría alquilado sus servicios. Presuntamente, lo digo supuestamente, lo digo con el máximo de los respetos. Lo digo con el máximo de los respetos de asombro y completamente decepcionado de ese tipo de imbéciles que existen en una sociedad. 113 puñaladas. Brother, brother, el karma que te queda, lo que te queda pagar en la tierra, ojalá. Ojalá que pagues del dolor de 113 puñaladas. Vean el imbécil, abogado. Buenos días. Buen día, Juan Andrés Domenico. Amigos oyentes, buenos días. Así es. Estas cosas antes no se escuchaban aquí en la ciudad de Cuenca, pero ya, lamentablemente, se dan estas situaciones. Entonces, asesinó de 113 puñaladas a una señora. Un imbécil. Estaba borracho. Es lo que saben decir. Estaba tomado. Y eso de alegar el juez de, el abogado, perdón, el abogado de Estepana, si alguien lo defiende o si tiene su defensa, que estaba borracho. Licenciada González, 113 puñaladas. Esto sucedió en Totora Cocha. Así es. En el sector de Totora Cocha, en una mecánica automatriz. Esto no tiene justificación, realmente, Juan Andrés, que le den la pena máxima. A ver, yo lo que digo es que solo pregunto y planteo nada más. Este tipo, ¿creen ustedes que se podría rehabilitar? Criterio personal, es mi opinión, nada más. ¿Creen que este estúpido se podría rehabilitar? Después de haber matado a una mujer de 113 puñaladas. ¿Creen que este ser humano es rehabilitable? Esa es la pregunta del millón. O no les da, a mí realmente me da iras, me da cabreo. Págarle, después de tener que pagarle a este pendejo, tres comidas al día, techo. Eso no les da iras. No les da iras. No creen que este ser humano va a sufrir menos, con una pena de muerte. Porque sin duda el pana se quedó loco. Va a sufrir menos y al Estado le va a costar menos. Y todos vamos a estar más seguros. Así es. Más seguros porque va a perder la vida un imbécil que mata de 113 puñaladas. Por favor. A los asambleístas que tenemos. Y no se trata solo de ir a estar ahí sentadote, coimán, dejándose coimar, coimando, pagando los votos que los hospitales. Asentadotes las nalgas en las sillas. No se trata solo de eso. Legislen. Legislen bien para el pueblo. Esperamos que las leyes cambien después. Yo me refiero a la pena de muerte para este tipo de gente. Aquí tenemos... Aquí tenemos las imágenes en video. No sé si es hablado esto o no. Sí, sí es hablado. Aquí tenemos declaraciones del fiscal Amoroso. De que en la madrugada del día de hoy se hizo el levantamiento del cadáver. Y además se aprendió a la persona que salió de la mecánica. Señalo y reitero que la policía acudió allá por un llamado de auxilio. Presuntamente se trataba de un robo. Pero al verle a la persona, al victimario que estaba lleno de sangre, se procedió a ingresar al domicilio. Y él confesó, él le había dicho a la policía, de que venía cometiendo un crimen. Y al ingresar se encontró el cuerpo de una mujer sin vida. Es un juicio ordinario. En 30 días nosotros como fiscalía tendremos que sustentar todos o recabar todos los elementos de convicción. Para sustentar y conseguir de que esa persona sea llamada a juicio. Y en juicio justo pues se le imponga la sentencia condenatoria que nosotros aspiramos. Y que vamos a aprobarse de hecho. En este momento entiendo que el fiscal estará haciendo todas las dirigencias inclusive. Para disponer que se haga el protocolo de autopsia. Determinar la causa de la muerte. Y obviamente habrá que también verificar qué es lo que ocurrió en este hecho. Eso sucedió en la ciudad de Cuenca ese fin de semana, ese feriado. Ha estado borracho. Esa es la justificación de todo imbécil. ¿Qué hice? No me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿En serio? Era de que me peguen, era de que me noqueen. Esa es la justificación de estos estúpidos. Póngale de nuevo, pues, póngale de nuevo. Se le tapa la cara al imbécil. Y ahí en esas, en esas trancas, ¿no? No es que uno sea la, la, la gran nota, si sea el más bacán, pero... Obsérvele usted, licenciada González. Y le tapan la cara, Juan Andrés. Eso es un premio, pero eso es porque la ley lo, lo tiene que hacer así. Porque hay que taparle la cara. Porque si no, ahí sí los derechos humanos, ahí se están violentando contra la bestia. Eres una bestia, bro, eres un imbécil, eres un salvaje. 113 puñaladas. Es algo, algo de no creer. En realidad es algo de no creer. Es una situación tremenda. Esto sucedió en la ciudad de Cuenca. Otro hecho espeluznante. El pueblo habla. El pueblo quiere hablar. Estimado Juan Andrés, buenos días. Por consultarles, tal vez si es que obtuvieron una respuesta sobre, de la Comisión de Tránsito, sobre las licencias que vencen en medio de la pandemia. Mi licencia caducó el 2 de noviembre, entonces quisiera saber cuál es el proceso a seguir. Abogado. Personalmente fuimos allá a la Agencia Nacional de Tránsito, como les decíamos la semana anterior. Allí usted, pues le, usted desde su casa puede hacer, ingresar a través de su computadora y sacar un turno. Usted puede andar, obviamente tiene que pagar, y ala el valor de la especie, es como 60 dólares o algo más, paga e imprime ese recibo. Con eso usted puede andar hasta que le den, a mí, por ejemplo, me dieron para el mes de marzo, para el 23 de marzo, pero yo puedo andar, eso me dijeron, tranquilamente ya, con ese recibo impreso de que uno se pagó y el valor de la especie. Puede andar, no pasa nada. No pasa nada. Al menos eso me dijeron, a mí no me han detenido la EMOV ni los agentes nacionales de tránsito, pero no sé qué pasará, al menos allá me dijeron, ande con esto tranquilamente, porque no depende de usted. Mi licencia también está caducada y tengo turno para marzo del 2021. Problemas del sistema, nada más, problemas del sistema. Dicen del COVID, dicen ellos. Bueno, yo creo que está todo hecho un relajo, no está hecho un relajo. Otra noticia espeluznante, también sucedió este feriado. Un joven de 19 años se quitó la vida. Así es, esto sucedió en el sector del colegio bilingüe al sur de Cuenca, en el parque La Compañía. Acá tenemos las imágenes. No se sabe por qué, pero el joven se lanzó desde un edificio, se lanzó al vacío, cayó pues en el duro pavimento y una muerte instantánea. Qué lástima, joven de 19 años, toda una vida por delante. Esto de los suicidios en el Ecuador ha aumentado. Yo creo que nada, nada justifica lo que hizo este amigo. Ya no está con nosotros, pero yo no lo justifico por nada del mundo. Debe estar descansando este momento, esperamos que esté descansando. Resignación y mucha paz para sus familiares de estos momentos difíciles. Pero eso de los suicidios en el Ecuador aumenta cada vez más. Al menos en esta época de pandemia ha sido inminente cuánto ha aumentado el índice de suicidios en el Ecuador. Lo vimos en Quito, lo vimos aquí. Y así como aumentan los suicidios, licenciada González, aumentan los incendios también. Así es. Este fin de semana tuvimos un montón de incendios. Ya vamos a ir con eso. Primero el pueblo quiere hablar. Así es. Vamos, mientras Gus prepara estas imágenes, vamos a dar el espacio que siempre les damos a los señores conductores. Por acá dice Escarcha Siki Junior. ¿Qué pasó con el sueldo de los choferes? Algunas empresas ya subieron. ¿Y por qué el resto no lo hace? Creo que vamos a tener que paralizar las unidades para que nos pongan atención, ya que nos están controlando todo y por qué no nos suben el sueldo. Esto dice algún amigo conductor, nos escribe. Y seguimos con el espacio para los amigos del volante. Acá nos envía unas fotos, por favor. Dice, se quejaron en semanas anteriores que no limpiamos los buses, pero miren lo que hacen nuestras unidades. Escriben con marcador, rayan los asientos y nosotros, dice, tenemos que limpiar. Por favor, ayúdenos. Ahí están las imágenes. Mira lo que hacen. Y eso, el señor conductor, luego de doce, catorce horas de trabajo, tiene que sentarse a limpiar eso. Yo creo que, a ver, eso siempre ha pasado, ¿no? Los, por lo general, se los vamos a... Escuchemos lo que dice el audio. De colegio. El pueblo habla. Ahí mismo está el audio. Buenos días, joven Escarcha. Buenos días, doctor Gallegos. Buenos días, señorita Roménica. Buenos días a todos los señores de la 961. Hace unos días había escuchado que los usuarios estaban quejando de que había unidades, de que estaban sucias y todo. Pero se les pide de favor a los señores usuarios también que ellos son parte, o forman parte para que las unidades estén limpias. No es dable de que algunos usuarios se dediquen a escribir con marcadores en los espaldares de los asientos y en los costados de los buses. Segundo lugar, que tampoco el bus es un basurero, porque cada unidad de transporte urbano tiene sus tres tachos de basura. Ahí tienen sus tachos de basura para que boten ahí la basura. Y a los señores usuarios que suben con chicle en la boca, los chicles no son para ponerlos en los costados de los asientos, o entre los asientos, o a su vez en los asientos mismos. No, a nosotros se nos ha dado situaciones de que a veces hasta vomitan en los asientos, y los señores usuarios están viendo y no avisan o no nos dicen nada. La semana pasada vimos una foto en la que había horrendo chalafán en uno de los asientos, abogado. Calientito. Y calientito. Dice que le he dicho... No, muy, muy, muy... Un chiste muy asqueroso. Quiere comerse un chalafán caliente. Cosas de plutos, cosas de borrachos, lo que sí, por favor, no ensucien los buses. No ensucien los buses porque yo sé que a veces uno de pelado, de hombre a pendejo, de taroso malcriado, escribí el nombre y sentía un salsa, un loco, un vándalo. Hay que pensar en que el señor del bus podría ser tu viejo, bro. No quisieras que a tu viejo le toque llegar a Caleta a estar limpiando ahí. Creo que un poco más de empatía, nada más un poco más de empatía. Quiere ser un diablo, hay otras formas de demostrarlo, creo que mejores. Porque escribir en un bus, todo el mundo puede hacerlo. Así que yo no creo que eso sería algo que te marque una diferencia, que digas qué bacán que soy, aquí estuve yo, abogado estuvo aquí, licenciado Durán estuvo aquí. Esas cosas ya creo que quedaron para los noventa. Recuerda, recuerda que todo en productos de carnes, tómago, costillas, picaña, además pollo, res, todo lo que necesitas en carnes, encuentras en delicates, en productos de res, ven en aula. Delivery completamente gratis. Llámanos a 098-143-8726. Delivery 098-143-8726. Todo lo que necesitas en carnes, las mejores carnes en productos de res, ven en aula. Además si tienes tu terreno, no lo pienses más y construye con la constructora Sumac Vélez y Vélez, donde te dan el asesoramiento y los presupuestos completamente gratis. Además se construye con estructuras metálicas sismoresistentes de la mejor calidad para tu casa. También estamos aliados con Maciza y tenemos las mejores especies del mercado en acabado. Así que no lo dudes y comunícate al 097-864-7773 o búscanos en Facebook como Constructora Sumac Vélez y Vélez. ¡Ay, Merchan Siqui Jr., el tercero de la dinastía Siqui Miniachi! Verás, así bravote como tú ahí también estás, pero qué lindo que seas así para promover la justicia, para promover la paz y que hagan menos delincuentes. Pero verás, Gicho lindo, Bonichuambra, verás. Lo que yo te voy a decir, verás, que eso es peligroso. Y han de salir los de derechos humanos a decir que estás promoviendo el odio, el asesinato a esos delincuentes. Cuidado, Gicho, cuidado, verás. Te aconsejo, Bonichuambra. Todos los delincuentes en este país, brother, muchísimas gracias, pero creo que lo que tú dices es completamente cierto, ¿no? Todos los delincuentes en este país tienen derechos, solo ellos nacen con derechos. Y han de salir algún imbécil que le defienda al otro imbécil que asesinó a la chica con 113 puñaladas, porque siempre sobran los estúpidos. Y como yo siempre lo he dicho, yo soy un HDP, pero uno tiene códigos. Uno tiene códigos. A pesar de uno ser el de lo peor, uno tiene códigos. Uno no es un monstruo, a pesar de todo. Y si en caso de que pase, porque nadie está libre de que pase, nadie sabe lo que va a suceder después, abogado. Pero lo que sí les digo y lo que siempre les he dicho, yo no estoy libre de que sucede. Y si sucede, por favor, ustedes mismos, equipo de trabajo, mis cracks, familia suprema, métanme en Canadá. Buenos días, Escarcha. Te hablo desde acá, de la ciudad de la Santa Sofía, la calle que va de Bunkay, el despacho, el valle, está hecho pedazos. Vinieron los señores de enero, dejaron cavando. No sé qué hicieron, el ancho de la calle hay como unos 6, 7 huecos hasta llegar al despacho. Y no nos arreglan nada. Nosotros también pagamos el predio y nosotros nos cobran el predio urbano. Ya no nos cobran ni el predio rústico, urbano. Y no nos arreglan nada. En la ciudad de la Santa Sofía también no hay quien nos venga a dar cortando el llano. Está sellando y ya nosotros en Mingas hacemos un poco lo que podemos, pero no nos pagamos el predio y nadie, no hay quien nos venga a ayudar en la ciudad de Santa Sofía. Y la vía que va de Bunkay al valle. Gracias, Escarcha, está viendo quién puede ayudarnos. Ya pues, autoridades, se acabó el feriado, Bunkay al valle. Pódanse a camellar. Es una vía que siempre han reclamado, señores, y no sé a qué autoridad mismo tenemos nosotros que clamar. Porque sería una vía hacia el ingreso al valle, hay una sola vía, la que va por el Garaicoa, el valle, y esa sería una vía de desfogue. Ya la administración anterior del economista Gabriel Paute, me parece, ensanchó la vía, ensanchó la vía, creo que tiene siete u ocho metros, ensanchó la vía, pero quedó allí. Sí, señores, ahora como dice, sería una vía de desfogue para moradores que vayan del valle y salgan acá al hospital del IES, del Seguro Social. Pero no se preocupan, no sé, licenciado Fabián Carrión, pues debe hacerse algo por esa vía. Al menos un doble tratamiento bituminoso, sería como mínimo. Como mínimo tuvieran que hacer ese tipo de cosas. Autoridades, por favor, por favor, a camellar. La gente necesita, también necesita camellar, también necesita hacer su día a día. Lo que necesitamos ustedes es que camellen, camellen por la gente. Tiene que ver algo prefectura, sin duda. Sin duda la prefectura tiene aquí que ver, abogado. Yo creo que es el gobierno autónomo descentralizado del valle. Ellos tienen que ver completamente. Seguramente, sí. A ver si nuestro amigo Fabián Carrión se comunica con nosotros y nos manifiesta algo de esta vía, que como nosotros decimos, sería urgente el arreglo de esta vía, porque esta sería una vía de desfogue para el tráfico tan caotizado que está en la vía Cuenca del Valle. Entonces, pilas, por favor, a camellar en esa vía, vía Cuenca del Valle, un calle del Valle, ¿verdad? Para ser exactos. Licenciada González. Nada más nos preguntan acá insistentemente cómo hacer para sacar la cédula. Tienen que sacar un turno en la página virtual, virtual.registrocivil.gov.es. Ahí agendan la cita y sacan la cédula. Ese es otro caso, ese es uno de los casos que delata la situación del país. ¿Por qué hay tramitadores? No hay tramitadores porque los tramitadores es una profesión o es un gremio, el gremio de los tramitadores o yo estudié para ser tramitador. No, señores, existen tramitadores porque tenemos un pésimo sistema, completamente deplorable, y por eso existen los tramitadores. A veces ni siquiera funciona, el pueblo habla. Nos vamos a las cuñas, regresamos después de los comerciales, no se desconecte usted en Facebook, no se desconecte el FM, regresamos, la voz de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Ahora por tu primer consumo con tarjetas de crédito YEP. Duplica y gana. Más puntos. Y bonos YEP, cashback mensuales, con mi primer consumo. Con el primer consumo mayor a cincuenta dólares con mis tarjetas YEP. Duplica. El doble de puntos en YEP recompensas para canjearlos con fantásticos regalos. Y gana. Diez bonos YEP cashback mensuales, para que compres lo que tú quieras. Con tu primer consumo con tarjetas YEP, duplica tus puntos. Y participa mensualmente por bonos YEP cashback. Como son válidas del treinta y uno de diciembre. Más información en www.yep.gov. Desde hoy en un lugar en donde todos están, Batán, Batán Shopping. Vamos a jugar y a pasar la Batán, Batán, Batán Shopping. En donde todos están, en donde todo vas a encontrar, Batán, Batán Shopping. En donde todos están, Batán Shopping. Nos cuidamos juntos. Evitemos accidentes y sanciones. Esta es la ubicación de cuatro de los siete fotosensores. Avenida de las Américas, sector bomba del sindicato de choferes en los dos sentidos. Avenida Ordoñez Lazo, sector hotel oro verde en los dos sentidos. Avenida Ricardo Durán, vía baños en los dos sentidos. Y Avenida González Suárez, sector río sol. Te recordamos que el fotosensor se encuentra metros más adelante del panel digital que marca tu velocidad. Respeta los límites y evita sanciones. M.O.F.P. y Alcaldía de Cuenca. Autorización número cero cero ochenta. C.N.E. Elecciones Generales dos mil veintiuno. Cooperativa Daquilema. La cooperativa intercultural más grande del país llega a Cuenca. Con Daquilema tu futuro está seguro. Tu confianza es nuestra fuerza. Tus ideas son las nuestras. Daquilema es tu futuro. De ti, Daquilema la alegría de vivir. Te esperamos en nuestras modernas instalaciones. Agencia Cuenca. Avenida del estadio número cuatro cuarenta y ocho entre Manuel J. Calle y José Peralta. Se corre el vergel frente al estadio. Cuenca. Somos parte de ti. Papá, ¿qué son esas columnas de humo? Son incendios forestales ya que existen personas que para tener nuevas zonas agrícolas queman los bosques. No apagan correctamente una fogata o lanzan colillas de cigarrillos sin importar lo que destruyen junto a los animalitos que viven ahí. Si vemos alguna persona quemando los bosques, llamemos al nueve uno. Los bomberos de Cuenca trabajan incansablemente para combatir los incendios. Todos debemos sumarnos a la campaña Yo cuido los bosques y evitar que se quemen. Bomberos Cuenca, trabajamos para salvar vidas, proteger bienes y preservar la naturaleza. Autorización número cero cero noventa CNE, elecciones generales dos mil veinte. Copsi, cooperativa, Copsi, lo que yo quiero contigo puedo, sí a los sueños, sí a los sueños, Copsi, cooperativa, Copsi. Cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel, es Copsi, sí a los sueños. Querido Papá Noel, en esta Navidad te pido un auto nuevo para mis papis y te lo digo con tiempo, ¿ya? Mejor dile a tus papis que vengan a la Megatienda del Sur. Por cada veinte dólares en compras recibes un boleto y participas en el sorteo de dos Chevrolet Pit cero kilómetros. Y de Yapa, una moto y seis bicicletas. La Mega Navidad te espera, solo en la Megatienda del Sur. Primer sorteo, veintiséis de diciembre. Si compras con Visa Banco del Austro, recibes doble boleto. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco y en el Centro Comercial Plaza Azul en Chayuabamba. Mira estas botas nuevas que me compré. Karen, hay que ahorrar. Buenas tardes, ¿puedo tomar su orden? A mí un vaso de jugo. Yo quiero el especial del día. Karen, hay que ahorrar. Karen, veamos algo en la tele nomás. Es que ya compré entradas para el cine. Karen, hay que ahorrar. Pedro, con los intereses que ganas por tus ahorros en Coperco, podemos darnos nuestros gustos. Apertura ahora mismo, Póliza Mico Operco. Con la seguridad de nuestros indicadores financieros forjados durante más de cincuenta y cinco años. Coperco, gobernanza responsable, prudente y eficaz. Plin de Espacio Publicitario. Ocho de la mañana con ocho minutos, regresamos a la segunda parte de La Voz de la Ciudad. Antes de seguir con más noticias, quiero primero mandarle un abrazo a mi pana Clever Ortega. Cleverini, un abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí. Usted se lo lleva en el chungo. Y quiero enviarle un saludo de cumpleaños por parte de todos sus seres queridos. Principalmente por parte de su ñoro, de su marido, Clever Ortega. A Chochita Cajamarca. Rosita Cajamarca, que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! Un abrazo desde acá, desde la Suprema Estación. Su marido dice que le adora con la vida. Que sus familiares queridos, saben que ustedes es una parte importantísima y fundamental para ellos. Así que, un abrazo para Chochita Cajamarca. Muchísimas gracias también a los amigos que nos envían esta fotografía. Pues, gracias de verdad. Esa, esa. Ahí lo pueden ver, Juan Andrés. Nada más les puedo decir que lo que nos mantiene aquí, lo que nos mantiene aquí es su cariño. Muchísimas gracias por todo el cariño que ustedes han demostrado con mi viejito, que estaba ahorita en el Barjala, pegándose las cervezas. En este día, recordando a los difuntos, para Padre Celestial, darles descanso eterno y dejarles entrar en tu reino. Amén. Nuestros anjeritos en el cielo. Catherine Q, Berta Zeta y el Merchanziki. Lo tienen velando allí, ¿no? Muchísimas gracias. La fotografía del Merchanziki. Muchísimas gracias. Y disculpen, disculpen, tal vez si no lo he revisado. Yo soy malo para eso de Facebook. Muchísimas gracias, en verdad. Como les digo, el cariño es lo que nos mantiene aquí. Somos una familia, una familia suprema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en verdad. Se los lleva en el corazón, se los lleva, siempre están. Continuamos con más noticias. Licenciada González, el IACU versión Ghost Rider. Sí. El IACU versión Ghost Rider. Motocicleta, me parece, este fin de semana, así es. Yo no sé si el IACU quería participar en Nitro Circus o algo así, pero más se manda un caballito. Ahí se va el caballito. Ahí se fue el IACU. Semejante caída del IACU, licenciada González. Y sin casco, sin nada, peligroso. Peligroso, peligrosa caída. ¿No ha sabido manejar moto el IACU? No ha sabido manejar. ¿O se embaló? Es que ese caballito estaba bien peligroso, fue el andés. Estaba maldito ese caballito. Le salió mal y se cayó. Así que el IACU, versión Ghost Rider, versión Ricky Carmichael, IACU Pérez. Vamos con las estupideces del feriado. Lo que dejó, lo que dejaron pues las estupideces del feriado. Aquí tenemos las imágenes. Por favor, Gus, váyanlas, váyanlas mandando. Le mandé a WhatsApp de la radio. Sí, ahí está. Eso es lo que hace TC. Dice, que viva mi cuenca querida, patrimonio cultural de la humanidad. Y ese es el escudo de España. Y la bandera también. Y la bandera de cuenca de España. No sean tan HDP, por favor. Ahí está Dios bendito. Si era para un rooper, para matar de las vidas a la gente, pero está muy bacán. Pero si es algo así serio, no, 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 por favor. Este es otro. ¿Quién lo hizo, licenciada González? Dice Hilda Murillo y pone, bienvenidos con Hilda Murillo que celebra con gran espectáculo los doscientos años de Sultana de los Andes de Cuenca. Igual, un periódico también lo hizo. Un periódico reconocido también lo pone en sus redes, abogado, por favor. Sultana de los Andes. ¿Qué dice, abogado, Twitter? El telégrafo es del telégrafo. Sí, así lo dice. La Sultana de los Andes arriba en sus doscientos años de independencia con una amplia agenda en medio de la nueva normalidad. Cuenca la Sultana. No, señor, no somos, al menos yo no quiero ni que seamos la Atenas del Ecuador. Nada. Nosotros somos Cuenca de Ecuador. Nada, aquí somos Cuenca de Ecuador muy orgullosos. La tierra del mote, la tierra de los tanques. Luchito Arias. ¡Oh, Luchito! Siga, por favor, don Luchito, Dios le pague. Siempre usted es un bacán, siempre usted es un bacán. Unito, nomás cojan, dice, ¿no? Todo el cartón. ¿Cómo está, don Luchito? Unito, nomás. ¿Qué tal ese feriado? ¿Bien? Muy bien, doctor. Primeramente, muy buenos días y felicitaciones a esta gente humilde que hay en la 961. Todos los programas, toditos, toditos. Desde las cuatro de la mañana estamos, trabaja y trabaja, doctor. Lo digo, doctor, porque... Con mucho cariño. Ese cariño de nosotros y... Felicitaciones a todos los programas. Y aquí viene Comando, y ahí viene el monito, y nuevamente vienen los... Los anormales. A las normales. A las normales. Los casi normales. De todos, todos, todos. Sinceramente, a nombre de Aida María, mi señora, que me ha ayudado a hacer las guaguitas calientitas. Doña Chepita. Doña Chepita. Le mando un abrazo, doña Chepita. Están espectaculares estas guambras de pan. Está para todos ustedes que se sirvan. Dios de pan. Le mando la pobreza que se hace de corazón. Espero que se sirvan y sigan adelante. Nunca cambien, eso sí, la humildad que nos conocemos, señor. Y que viva la 961. Muchísimas gracias, don Luchito. Con la boca llena. Habrá alguien más, por favor. Muchísimas gracias, don Luchito. Ahora nos vamos con otra nota, Juan Andrés. Qué pena. Qué pena, qué pena que se estén quemando, pues, los bosques. Se está quemando. Acá nos manda un amigo. Está con audio. Vamos a escucharlo, Gus. Esto sucede en la vía Cuenca-Gualaseo. Vamos a escucharlo completo porque nos manda un amigo. Y tenemos muchísimos incendios más. Tremendo incendio forestal en la vía Gualaseo. Con la disposición a Paute. Qué malas gentes. Es como, como hacen daño a la naturaleza. Miren. Demasiado. Y está desde, desde la mañana, estancionando la forestal. Y nadie hace absolutamente nada. Como dice el amigo, qué pena, ¿quién nos manda este video? ¿Cómo se ve toda una montaña consumida por el fuego? Esto es en Gualaseo. Esto fue en Gualaseo. Fue en Gualaseo. Esta es en Nabón. Creo que es en Nabón. Sí, Nabón. Este es en Nabón. También, aquí sí, el incendio es más grande que el de Gualaseo. Esto sucede en todos los, esto ha sucedido en todo el país a lo largo de este feriado. Incendios en los bosques, incendios forestales. Lo peor, Juan Andrés, que no es como muchas veces se dice que gente que para atraer la lluvia, no es eso. Son personas que, es que por una travesura o por hacer una broma, causan este incendio. Ni siquiera es por la, alguien dice, no dejen las botellas. Son incendios provocados. La mayoría de ellos provocados y no con intención de que llueva. Nada de esto, sino son incendios por travesura, digamos así, por mala fe. O por desconocimiento del daño que están causando a las naturales. Mija, quieres irse a pegar una botella y hacer una linda fogatita. ¡Pum! Un incendio forestal. Y no será abogado que también es por el temporal. Este feriado estuvo hirviendo acá en Cuenca. Tal vez también puede ser por eso. El feriado estuvo hirviendo, licenciada González. Por primera vez en la historia, yo creo. De las fiestas de Cuenca. Pero siempre hay los idiotas. También. Que hacen incendios forestales. Aquí tenemos uno que sucedió en cambio en Chiquintá. También ocurrió este feriado. Los incendios. Algo de este feriado. Algo clásico de este feriado. Y ojo que no solo fue en los bosques. También sucedió en Guayaquil. Primero vamos con el de Chiquintá. Ya lo está descargando el licenciado Durán. Este fue en Chiquintá. También está gigante. Horrendo incendio. Gigante incendio. Qué pena. Qué pena. Incendio. Y como ahora sí, Juan Andrés. Si ha sido verdad eso que decían. Ya, señor de Girón, quedó corto. Si cuando quiere la lluvia. Si usted quiere lluvia acá en la ciudad de Cuenca. Traigan los juegos mecánicos. Claro. No vino el Playland. Este año no vino y no hubo lluvia. No hubo el Playland y no hubo lluvia. Y yo me acuerdo que todos los años llegaba el Playland Par y era un lodazal. Era con lodo el Playland. Eso era de ley. Era un lodazal. Este año no vino el Playland Par, no vino la lluvia. Y a consecuencia de esto, incendios forestales por aquí, por allá, más allá. Y como dice el hombre vos, tanto que molestaban el Playland, el Playland. Y ahora sí, llorando por el Playland. El pueblo habla. Se, Playland Par, quítate, señor de Girón. Licenciada González. Antes de eso, tenemos el espacio de recomendaciones importantes. Cada año, los bomberos de Cuenca arriesgan sus vidas al combatir incendios forestales. La geografía y el clima pueden ocasionar graves accidentes y lesiones que dificultan su labor. El artículo 246 del COIP establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instiga a la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o paramos será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No más incendios forestales. Únete a la campaña de prevención. Yo cuido los bosques. Autorización número 0168 CNE. Elecciones Generales 2021. Buenos días, Escarcha. Saludos a la 961. Creo que es el mensaje número 100 que envío para la prefectura. Antes, Yaku. Ahora, la señora prefecta. Que, por favor, se dediquen a trabajar. Por favor, Escarcha. La vía Ricaurte-Yakao. Existe una nube gigante de polvo. O de no existe un lodazal. Que, por favor, concluyan esta obra. Gracias, Escarcha. Saludos. Ricardo-Yakao, por favor, hagan algo. Señora prefecta, camellemos. Ya es hora de camellar. Yo sé que se lo dejó así de una el puesto. Yo lo sé. Pero la gente que necesita camellar. La gente necesita que usted camelle. Así que, por favor, la vía Ricaurte-Yakao. La calle de los polvos. La calle de los polvos. Abogado. A propósito de incendios, dice ahora que están tocando el tema de los incendios. Muy buenos días. Escarcha una de las imágenes del incendio en Soldados. Que continúa, pues, hasta este momento. Estas imágenes son de anoche. Pues, allí está. Mira, Juan Andrés. Los imbéciles. Se consume el fuego, el cerro de soldados. Literalmente es un muro de fuego. Enorme. Enorme. La gente es a veces tonta, ¿no? La gente es imbécil. Piensan que de esa manera va a llover. Eso no es verdad. Científicamente comprobado que así no funciona. O que así no funciona la forma para que llueva. O si quiere la gente que riega o ese tipo de cosas. Así no funciona. No lo dice el Merchan Siki 3. Lo dice la ciencia. Así es. Tenemos más información. Tenemos acá un video, un reportaje. De que un niño finge su secuestro para que no le hablen sus papás. Y, pues, esto también circulaba en redes sociales. Y la gente estaba alertando, diciendo que están secuestrando a los niños. Y, pues, no es así. Él se inventó. Y acá tenemos lo que dice la policía. La madre hizo caso, lo que el menor expresó. Pero nosotros, luego de las primeras investigaciones que las hicimos, el menor aceptó que se había retrasado unas horas. Y se inventó esa situación, lo cual ya corroboramos, inclusive personalmente, con la madre y el menor. En donde el menor aceptó esa situación de que él había inventado para evitar problemas con la madre. Sin embargo, nosotros, como Policía Nacional y como DINAPEN, estamos yendo a hacer ya el respectivo trabajo con el menor, el grupo de gente especialista para que no se vuelva a dar esta situación. Lo cual queda descartado. Y luego bajaron algunas informaciones de posibles secuestros a menores. Entonces, no hay ningún tipo de denuncia. No hay ningún hecho que se ha dado el día de ayer ni días anteriores de secuestro de menores. Entonces, aquí hay que ser frontales y hablar claramente. No hay ninguna organización que se dedique a este tipo de delitos. Hay una sola denuncia, lo cual estoy descartando. El modus operandi que hizo fue una invención del menor, y hablemos así, para evitar una sanción que se le imputó a la madre. El menor indicó eso delante de su madre. Típico, ¿no? Típico. No, yo voy a decir que me secuestraron para que no me hable mi mami. Mi mami me quiere pegar. No, eso sí, ya está de más, Juan Andrés. O sea, el problema es que te van a calar y ahí sí te van a pegar. Se ha ido de joda el chico, se ha ido de joda. Se ha ido de joda, ha sido así. Sin permiso de los padres. El problema es, abogado, que ya le van a dar duro por no tener permiso. Y le van a meter horrenda cuesquiza por fingir el secuestro. También. Sí que está fregado. Un mensajito por acá dice, buenos días, Descarchita. Oiga, ayúdenos haciendo un llamado de atención sobre el agua de Proyecto Nero. Vamos tres días sin agua y no podemos seguir así, dice. No nos contestan, dice. Somos del Valle del Paraíso Alto, por favor. A propósito, nosotros tenemos un comunicado que nos habían enviado, dice. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras, presidentes de los comités locales del agua del Proyecto Nero. Por este medio, me permito informarles que tenemos una fuga de agua en el sifón principal de conducción de agua potable que alimenta el tanque de Hictocruz. Dice, por el sector de Talanguera. Por este motivo, estamos sin agua en los tanques de reserva y en algunos sectores sigue, pues, hasta el momento sin agua. Esa es la explicación. Y aquí nadie, nada ha pasado. Ya tres días, dice ya, en el Paraíso Alto sin agua. Dejen de ser infames, licenciada González. Tenemos un servicio fiscal, una madre de tres hijos busca trabajo en carpintería. Si usted quiere más información, puede comunicarse al 098 52 088 16 098 52 088 16. Esta madre busca trabajo en carpintería. Respetos, mi señorita. Respetos. Usted es una heroína, sin duda. Continuamos con más noticias. Y verán este accidente que sucedió en Ambato. ¿Este chofer de este camión, de este cabezal, está loco o le apestan las patas? Por favor, licenciada González, observe bien la bestia que viene detrás. Y se va llevando, ojo, hay cuatro personas fallecidas después de este accidente de tránsito. ¿Eres loco o te apestan las patas? Terrible accidente. Terrible accidente de tránsito. Para la gente que me está escuchando por el FM, un camión, un tipo de camión, una dina, pierde el control en la avenida. Esto en Ambato. Y se lleva postes, se lleva más o menos 10 metros. Ajá. Se lleva todo lo que está en su camino. Todo lo que está en su camino, licenciada González. Todo lo que está en su camino. Eso sucedió en Ambato. Cosas que pasan en las calles de mi país, de la misma forma cuando estábamos, también vimos. Ojo, ese accidente no lo registraron, pero hubo un fatal accidente en la vía ruta de Espóndilus. Sí. Un accidente de tránsito de un motociclista. El man iba a Pluto, de lado a lado, zigzagueando, que sí, que no. Se dio contra un carro, probablemente perdió la vida. Ahí podemos ver las imágenes. Sin duda, son de quedarse locos. De quedarse locos. Así que, por favor, manejar con precaución. Todos necesitamos llegar a la casa. Ahora, recuerda que si no eres el taita de la guagua, si crees que te chalaron, si crees que te entrenaron un niño, anda donde la doctora Sonia Cabrera. Hospital Montesinaí, consultorio 514, laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera, 099-512-7046. Todos tus exámenes de sangre, exámenes de COVID, laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera. Además, la cooperativa de ahorro y crédito Daquilema, la cooperativa intercultural más grande del país, llega a Cuenca, a la Atenas del Ecuador. Visita nuestra nueva agencia en la avenida del Estadio número 448, entre Avenida Manuel J. Calle y José Peralta, en el sector del Vergel, frente al estadio. Así es, Cuenca, somos parte de ti. Cuenca, somos parte de ti. Abogado, ¿qué tenemos? Bueno, por acá nos envía un amigo un texto y nos dice que tenga cuidado, él también sacó su turno para la licencia que la tiene caducada, que por ahí un agente no le hizo caso e igual lo multó. No sé qué habrá de cierto, esto nos dice el amigo, mejor no conduzcan y acá otro amigo también nos da otro detalle, ¿qué nos dice? Señorita Doménica Marchanziqui, abogadito, buenos días, sí le quiero de mamita, de mamita Berta Doménica. Hay turnos, no hay turnos, en verdad, no hay turnos en el sistema. Si hubiera es cosa más fácil decir, sí hay turnos, pero, gente, a tal lado, tal, tal, no hay turnos. De esto más o menos no hay turnos y nadie hace nada. Los bonos se van a perder ahí porque nadie puede hacer nada, no sacan turnos, no aceptan los certificados, no sé a dónde vamos a parar. Igual del abogado, también le queda el nombre de abogadito, tal, Egos. Abogado, usted mismo dijo que había ido a la conducción de tránsito y una esquina X, apagaba dos latas para sacar del turno. ¿Por qué dicen ahora que si hay turnos en el sistema? No hay. Yo todos los días trato de intentar para sacar turnos de licencia y turnos de la cédula y no hay. Abogado, eso está mal. Eso está mal, como dice el amigo, yo lo dije y lo ratifico. Como dice el señor, quise entrar yo aquí en la oficina, en mi casa, en mi internet, no hay sistema para sacar un turno. Fui a averiguar directamente en la comisión de tránsito y el guardia me dijo aquí al lado, puedes sacar el turno. Fui allí a un cyber, en cuestión de cuatro minutos, la chica me dio sacando un turno, el cual me salió para marzo 23 y me cuesta dos dólares. Y lo mismo pasa en el registro civil. A ver, aquí hay una cuestión. No hay sistema. Y yo sé que hay gente de adentro de las instituciones, no voy a nombrar la institución, gente de adentro de las instituciones también se aprovecha de eso. Y también te cobran 20 dólares, 10 dólares, 40 dólares, con los propios tramitadores. Eso es un secreto a vos, a lo que se sabe. El sistema que tenemos de atención al público, de atención al pueblo, por parte de las entidades públicas, es deplorable. Es deplorable, nada que el COVID, que no hay sistema, es deplorable. Tienen que camellar y tienen que camellar por todos. A propósito, quiero enviar un servicio social. Busco trabajo en limpieza. Sí, por favor, llamar al número 099-115-3065. Carito Llanes, 099-115-3065. Un mecánico dental, licenciada González, 098-817-1157. 11-57. Continuamos, ¿qué tenemos? Tenemos acá un video donde una vaca, no sé cómo... Un vigi, como dice el abogado, un vigi. Un vigi ataca a una señora y a un niño. Este video nos dijeron que lo pasemos, por favor, para que vean que la gente tiene que controlar a sus animales. No sabemos dónde fue, al menos yo no lo sé. Yo no lo sé. Es un video completamente impactante. Una vaca destroza a su mamá y se trataría supuestamente de su niño, de su hijo. El hijo, por tratar de evitar que el animal siga cometiendo contra la señora, trata de retirarla y sin embargo también lo enviste. Creo que se trata del Medio Oriente. Por suerte es un vigi mocho, no tiene cachos. Abogado, pero igual el cabezazo del vigi. Claro, y tremendo. Semental. Verá cómo le da la guagua. Verá cómo le da la guagua, ahí le da. Tremendos gallegos por Cachudo. No, chendo. Chendo, 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 abogado. Tremendos gallegos por Semental. Por Semental. Continuamos nosotros, nos retiramos, estamos casi listos. Casi listos. Vamos a escuchar a los tiempos de este pana de Estados Unidos. Por favor. No le hemos dado chance. Buenos días, supremos, buenos días. Esperando que hayan pasado de lo mejor en estas fiestas de Cuenca. O sea, aquí escuchándole como siempre, ahí también, escuchándote. Y como decía el doctor Merchan Siki, ignorantemente, darás hablando de las elecciones de aquí para presidente en los Estados Unidos. Ayer eran las elecciones, como siempre. Ahorita todavía no se sabe quién ganó por el conteo de votos y por todo eso. Pero, 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 bueno, lo bonito es que el uno ofrecía el mejor futuro, el otro ofrecía a ser los primeros en el mundo. No se sabe quién mismo gana hasta ahora. Están empatados Biden y Trump. Sí. Trumpudo y Biden, están empatados. Biden. Biden. John Biden. Es que ya no se ingresa, señor González. Pero lo que sí sé es que si usted quiere ingresar a la universidad para que no sea una vaca como el Escarcha, vaya al Preuniversitario Pascal. Preuniversitario Pascal, inscríbete ya. Llama al 098-418-6558. Además, ayudamos a los padres de familia con toda la información que usted necesita para que su hijo ingrese a la universidad. Encuéntanos en redes sociales como Preuniversitario Pascal, inscríbete ya. Y en 20 minutitos, solo 20 minutitos, nada más, 20 minutos, diagnosticamos qué le pasa a su coche, qué le pasa a su nave, en Hernán Maldonado, Servicio Automotriz. Lo que usted necesita en Servicio Automotriz, Hernán Maldonado, H&M, Luis Pauta y Vega Muñoz. Hernán Maldonado, Servicio Automotriz. Dígnos, sigue qué es lo que sucede a su vehículo. 099-985-9115. Buenos días, Merchan Siki. Verán, lo que pasa es que si usted entra a la página normal, no le sale. Pero si usted entra a la página online, póngale turnos online, ahí le sale todo. Porque normalmente si puede una página normal de entrar, turnos para sacar licencias, no le va a salir. Pero si usted pone turnos online, ahí le sale. Por eso es que le salen, como dice usted, las afueras. Pero si usted le pone en turno online, ahí le salen todos los turnos. Tonto que sea, todos ustedes, y yo me incluyo. No saben nada. Y yo también. Ese señor tiene uno, toda la voz de la ciudad tiene cero. Así que turnos online, usted búsquelo así en Google como turnos online. Nosotros nos vamos. Vamos a dejarles con esta canción de mi pana, de mi pana Diego Hurtado, brother. El favor que me pedís, aquí está. Aquí está, yo sí creo en el talento de acá, sí creo en el hip hop de Cuenca, en la música urbana. ¿Eres loco o te apensan las patas? El tercero de la dinastía Siqui. Bienvenidos a la ciudad del Montepillo. Bienvenidos a donde se habla cantadito. Bienvenidos a la ciudad del Montepillo. Bienvenidos a donde se habla cantadito. A donde existen buenas y lindas cholas. Aquellas que te ofrecen. A bapuque, sopa, bapu, cuero, dado, frita, dañata, sacocho. No puede faltar el aquírocoto. Donde existen las canicas, los brazos, el trompo, el yo-yo y el valero. Donde existen las colleras y las dudas de mi pueblo. Donde existen los tamanes, chumanos, kimbolitos.